Entonces, toda la gente que andábamos éramos pueblo, que estamos pidiendo que el gobierno haga las cosas bien. No tenemos nada en contra de Bukele para que se esté ahogando en las cadenas. Por lo malo que está haciendo, hay que decirlo, pues no me voy a quedar callado. Ni le tengo miedo, mucho menos. Tipo fracasado, ¿quién le va a tener miedo? Y la gente muy ordenada, muy organizada, un respeto para la gente humilde y campesina de nuestro país. Es lamentable que un tipo vulgar que siempre ha vivido de la política, que ha sido un parásito político toda su vida, que nunca ha podido hacer nada más que vivir de la política, como este señor. ¿Y tú quién eres? Paul Monroy me acompaña, uno de los nuevos rostros en la política del país, con su partido independiente. Toda la gente muy ordenada, muy organizada, cantando insignias, tal vez diciendo palabras, pero en el transcurso de lo que yo fui, no había ninguno manchando, no había ninguno haciendo relajos, buscando pleitos. Es más, algunos de los transportistas incomodados por el congestionamiento que llegaba desde ahí hasta Sollapango, desde la Juan Pablo eso llegaba hasta Sollapango, en todo el bulevar del ejército. Entonces algunos pitaban ahí todo y la gente tranquila, caminando, expresándose, demostrándose inconformidad con el actuar del gobierno, pues, a esa presidencial. Entonces, o ahorita, pero ya estamos organizando ahí la marcha para el 12 de octubre, por si este o frena y retrocede, o lo vamos a hacer retroceder. ¿Hay otra marcha? Pues, ahorita, con la gente que estuvimos ahí cercana, la gente está decidida. Yo te digo, esta marcha... El 12 de octubre. El 12 de octubre me pasaron anoche a mí la fecha en El Salvador del Mundo. El hecho es de que el gobierno o frena o lo vamos a hacer que frene. Ahora, yo sabemos cuál es la ruta. Yo creo que el que me está viendo ahí, usted sabe cuál es la ruta ahorita. Y que es, o que este gobierno frene y recapacite en lo que está haciendo, o lo vamos a tener que sacar en elecciones por... Estaba descompuesto. O sea, el tipo temblaba, la voz se le oía hasta casi que lloraba. La expresión facial de la esposa era, como quien dice, queriendo sonreír, pero estaban tensos, nerviosos. Yo no le habían dado algo como para tranquilizarle el temblorín de las manos. Pero Pablo tomaba y tomaba agua, se le trababa la voz, se le ponía como que si ya iba a llorar. Amenazó al pueblo porque le dijo, ahorita yo no he tirado una lata de galatrimógeno, pero eso no quita que yo se las vaya a tirar. Y los que se quieran manifestar, sigan manifestándose. Este país es libre, respeta la libertad de manifestación, de asociación, de protesta, la libertad de expresión, y también su derecho al voto. Por lo tanto, en las próximas elecciones, son libres de elegir a otros diputados, a otro presidente, a otros alcaldes, y a otros diputados para el Parlamento Centroamericano, que ustedes mejor sientan que los representen.